Hola familia, estoy aquí en Lucerna, en el centro de Suiza. El paraje en el que me encuentro se llama el Jardín de los Glaciares. Era una atracción de la época victoriana. Pero lo más interesante es este laberinto de espejos que está inspirado en la Alhambra de Granada. Lo construyeron en 1896. Porque, bueno, incluso entonces ya era famosa por ser uno de los monumentos más exóticos del arte oriental. Estoy entrando por primera vez. Wow, mejor voy con cuidado. Los leones no son muy buenos, pero bueno. Madre mía. La verdad es que es difícil andar por aquí. Os lo aseguro. Voy a tener que ir poniendo la mano delante. Creo que ya me voy enterando. Ah, es por aquí. Esto es la pera. ¿Sabes que es difícil? Casi me la veo otra vez. Otras armas perdidas. Ah, mira. Babil, probablemente. Bueno, imagínate si pusieran esto a media luz. Es increíble. Ok. Por suerte, algunos de los espejos están sucios. Eso ayuda. No importa si su primer cidaño sigue funcionando. Una cosa importante es, si alguna vez venís, poner la mano delante. Pues está muy conseguido, la verdad. Ah, qué bonito. Debes ser el generalife, ¿no? ¿Por qué no harán una cosa así en Granada? Ah, ¿y ahora qué? Esto parece de las mil y una noches. Qué maravilla. Bye.